Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en nuestro programa de Salud con los Expertos. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos la oportunidad de platicar con una queridísima amiga, me refiero a la bióloga María de Jesús Gaitán. Muchísimas gracias, Mari, por estar aquí con nosotros. Ella es la responsable del laboratorio de citogenética del Hospital Central Sur de alta especialidad de Pemex y además también nos va a platicar acerca de la importancia de la citogenética en la práctica médica. Un tema fundamental que vale la pena que alguien experimentado y que es parte de un grupo multidisciplinario modelo a seguir en México y en el mundo entero nos acompañe el día de hoy aquí. Bienvenida, Mari. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Jackie. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo encantada de hablar de lo que hago diario y de lo que me encanta. Bueno, me da mucho gusto tener con nosotros aquí a Mari, que además de que trabajamos juntas es mi amiga, es mi colaboradora. Ella es bióloga y viene de las mejores escuelas de citogenética. Estuvo con la doctora Mabel Cerrillo muchos años y yo tuve el honor y el gusto de que se viniera a trabajar con nosotros. Gracias a ella es que se ha levantado el laboratorio de citogenética en el Hospital Central Sur donde trabajamos juntas y me da mucho gusto. Ella ha seguido colaborando y no solo está trabajando con nosotros, sino ella forma parte de los que califican como qué tan buena es la calidad de los laboratorios. Ella está en ese grupo de intercambio. También colabora mucho con uno de los mejores maestros de citogenética que es el doctor Roberto Guevara, que también es su amigo y con el que ha tomado también varios cursos. Entonces ella forma de este grupo de expertos en calidad en laboratorios de citogenética. Entonces me da muchísimo gusto pedir con nosotros a Mari este día, con nosotros, para que nos hable sobre la importancia de la citogenética. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Mari. ¿Ya estamos? Sí, listo, Mari, ya podemos ver. Muchas gracias. Ok, pues buenas tardes a todos. Pues gracias a Jackie de Fundación Cebras México, de Mujer México, a la doctora Juana Inés Navarrete, que la conozco hace muchísimos años, que es mi jefa y mi amiga. Entonces, pues bueno, yo les voy a hablar de la importancia de la citogenética en la práctica médica. Yo soy formada en la Facultad de Ciencias de la UNAM, soy bióloga y bueno, les voy a platicar de lo que hacemos día a día. Ok, bueno, para hablar de la importancia de la citogenética, les comento qué es y a qué nos dedicamos los citogenetistas. Pues bueno, la citogenética estudia los aspectos celulares, cromosómicos de la herencia, es decir, la morfología, la estructura, la patología, la función y el comportamiento de los cromosomas. Y bueno, algo importantísimo que tenemos que saber es que nosotros los citogenetistas estamos de la mano con los médicos genetistas para que junto con esta clínica nos encargamos de esa identificación de las alteraciones cromosómicas que van a causar enfermedades. Y bueno, ¿quiénes son los médicos o quiénes deberían ser los médicos que nos envían a nosotros los pacientes? Pues principalmente nosotros recibimos, aunque recibimos todo tipo de pacientes, el hospital donde trabajamos es un lugar donde se estudian todo tipo de patologías, pero la principal especialidad que nos manda es pediatría y también hematología, aunque no son las únicas especialidades que nos mandan. También tenemos a los oncólogos, a ginecología, que es un gran número, a neurología, que casi vamos de la mano y por supuesto endocrinología, que no lo podemos dejar a un lado. Generalmente los pacientes, como lo decimos nosotros, hacen un combo y vienen a diferentes especialidades una vez que ya hayamos visto para dónde tenemos que hacer la guía. Y bueno, básicamente estos pacientes referidos básicamente por estas especialidades llegan a la consulta de genética y los médicos genetistas a mí me hacen llegar aquellos pacientes con sospecha de alguna alteración cromosómica. Y bueno, ¿por qué es importante saber y conocer a este tipo de pacientes? Hacerles un cariotipo, que es lo que hacemos aquí en el laboratorio de citogenética, porque bueno, un desbalance cromosómico importante, el 0.6 de todos los recién nacidos vivos y tienen un desbalance cromosómico y esto les puede condicionar una repercusión clínica importante como un retraso mental, este, o retraso del desarrollo, incluso defectos congénitos. Y en el 4%, en los óbitos, el 60% de los abordos del primer trimestre tienen una alteración cromosómica. Entonces de ahí la importancia de estudiarlos y conocer estas alteraciones. Bueno, sabemos que las alteraciones cromosómicas son causa frecuente del amor y mortalidad de la población humana. Y bueno, entonces vamos a estudiar desde el feto, o podemos estudiar desde el feto, el recién nacido, los niños de preescolares, escolares, de la adolescencia, hasta el adulto y el adulto mayor. Es decir, podemos estudiar todas las etapas de la vida. ¿Y cuáles son las indicaciones para que hagamos un cariotipo? Pues bueno, las indicaciones puede ser de manera prenatal cuando la mujer embarazada tiene marcadores bioquímicos u ultrasonográficos en este embarazo que pudieran estar alterados, sospechar de algo que no está bien, tanto en el primo como en el segundo trimestre, que tengan una edad materna avanzada, que haya antecedentes en esta familia que nos haga hacer un estudio de cariotipo, o que existan abortos. Y en el caso de las causas postnatales, pues síndromes ya muy conocidos como síndrome de Down, Turner y Klinefelter, entre otros más, que no siempre son estos síndromes que son como del libro, tienen, no pueden ser el clásico, hay síndromes de Down que no todos son trisomía 21. No todos tienen esa trisomía libre, puede ser por alguna translocación o alguna otra alteración con el cromosoma 21, por supuesto, y entonces nosotros tenemos que verificar este síndrome, que pudiera ser un mosaico. Hay pacientes que llegan también por múltiples malformaciones, por un retraso global del desarrollo, por el trastorno, los trastornos en la talla, por talla baja o talla alta, por presentar genitales ambiguos, alguna menorrhea primaria o secundaria, parejas con pérdida gestacional recurrente, o también por antecedentes heredofamiliares. El gran grupo también que nos manda básicamente en el hospital son de pacientes con enfermedades hematocológicas, como todas las leucemias, las neoplasias malignas y dentro de las leucemias y estas neoplasias sabemos, ya está muy bien conocido, que hay alteraciones cromosómicas específicas que podemos identificar mediante un cariotipo. Y bueno, ¿qué alteraciones cromosómicas nosotros podemos encontrar en un cariotipo? Nosotros básicamente vamos a clasificar las alteraciones cromosómicas en dos grandes rubros, las alteraciones numéricas y las alteraciones estructurales. Dentro de las numéricas están las euclidías que tienen mucho más cromosomas del número habitual, del set normal, en vez de tener 46 cromosomas, tienen 69 las triploidías y las tetraploidías 92, pero obviamente estos no llegan a término. Y bueno, el gran grupo que nosotros podemos encontrar son las aneuploidías, que conforman de un 3 a un 4 por ciento de las alteraciones observadas generalmente, y ahí entran las monosomías y las trisomías, y dentro de las trisomías el síndrome más conocido es el síndrome de edad aún por tener un cromosoma de más. También podemos encontrar dentro de las estructurales las delecciones, las duplicaciones, las inversiones, y lo más común que podemos encontrar dentro de las alteraciones estructurales son estas translocaciones que pueden ser balanceadas o desbalanceadas, que ya vamos a ver unos ejemplos para entenderlo un poco mejor y no sea tan árido esto. Y bueno, las translocaciones las podemos encontrar de 1 a 673 o de 1 a 1.000 recién nacidos vivos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros los citogenetistas en un día a día? Y este ejemplo que les voy a poner aquí va a ser un ejemplo de citogenética convencional, de una muestra de sangre, que es, como vemos aquí, podemos estudiar varios tejidos. La sangre es el tejido más noble que tenemos para estudiar más fácil, más fácil acceso para obtener, pero no siempre tenemos que estudiar sangre, no siempre podemos estudiar sangre. Va a depender del problema que esté presentando el paciente. En el caso que yo les comentaba de hematología, pues nos mandan médula ósea en los productos de aborto, que desafortunadamente se pierden en el primero o segundo trimestre. Estos los estudiamos y el líquido amniótico, que son de manera coronatal, pero también podemos estudiar sangre fetal, cordón umbilical, piel, gónadas, tumores, diferentes tejidos. Los tejidos que trabajamos en el laboratorio básicamente son sangres y médulas, aunque tenemos un servicio subrogado para poder estudiar los demás tejidos. Primero, los citogenetistas no siempre, pero nos podemos involucrar en la toma de sangre, no en las demás tomas, pero una vez que tenemos esa muestra para trabajar, tenemos que cultivarla, porque nosotros los citogenetistas trabajamos con tejidos vivos y el objetivo es obtener metafases en este ciclo celular y por lo tanto tenemos que cultivarlas. Tenemos que cultivarlas mínimo 72 horas y así como las plantitas, nosotros tenemos que hacer un sembrado con medios específicos, estimulantes, como la fitomaglutinina, para que estos linfocitos de la sangre crezcan. Tienen que estar a 37 grados en una incubadora, en una estufa. Tenemos que hacer algunos centrifugados, algunos lavados fijados y finalmente poder hacer unas laminillas para poderlas observar al microscopio, pero antes de poderlas observar al microscopio tenemos que hacer una tensión. Y una tensión con bandas G es una tensión que nosotros usamos y esto se hace a nivel mundial es la técnica más usada, porque también es una técnica mucho más sencilla y más conocida para esto. Y bueno, una vez que se hace la tensión, tenemos que hacer una observación en el microscopio y hasta aquí se van dando cuenta que esto es muy manual, es muy artesanal y por lo tanto en este tipo de estudios no podemos decir como en una biometría amática que tenemos que tener un cariotipo urgente de unas horas. Esto no puede ser en la historia de citogenética convencional. Nosotros necesitamos las 72 horas para el cultivo, pero necesitamos la tensión, necesitamos el análisis que a veces si es muy sencillo el caso, la verdad es que no hay casos sencillos, puede ser de unas horas y si es muy complejo nos vamos de un día, a veces dos días, días. Y esto se hace que sea un estudio largo de mucho análisis y pues bueno, ¿qué hacemos en el microscopio? Yo les pongo aquí una imagen de una metafase, es así como se ve al microscopio con diferentes filtros, pero tenemos esta metafase que ese es el objetivo que tenemos. Tenemos que ver idealmente que estén lo más largo posible para obtener ese bandeo bonito y podamos hacer la identificación. Nosotros nos ayudamos, la mayoría de los cetogenetistas usamos un software que está conectado a la cámara del microscopio para que lo que observamos como metafase lo podamos traspasar a este programa que es semiautomático y que podemos hacer esta elaboración que tenemos aquí de lo que es como tal ya el cariotipo que es el ordenamiento de acuerdo al tamaño, al centrómero, al grupo al que pertenece y poder dar un diagnóstico. Y bueno, ¿qué hacemos como uso para dar un diagnóstico? Primero tenemos que saber cuál es el motivo por el cual este paciente llegó al servicio de genética y qué sospecha cromosómica se tiene. Y bueno, una vez que sabemos todo eso, va un poco más dirigido y particularmente este caso que estamos viendo aquí, que está señalado con esta flecha, le falta un pedazo de cromosoma en la parte terminal de este cromosoma 3. Esto nosotros llamamos una delesión, que es una alteración, como yo les comentaba hace un ratito, estructural y damos un diagnóstico que este paciente tiene un sexo masculino, que tiene una delesión en esta parte de brazo corto de este cromosoma 3 y esto lo hacemos gracias a que tenemos un código internacional de nomenclatura en citogenética y citogenómica, que esto es el que estamos ahorita vigentes. Y esto es para que en todo el mundo nosotros nos podamos entender de qué es lo que estamos encontrando. Si publicamos algo de lo que hemos encontrado en nuestro trabajo de día a día, esto se pueda entender a nivel mundial. Y bueno, como yo les decía, también trabajamos cariotipos en médula ósea. Este es un ejemplo en el cual tenemos una de las alteraciones más conocidas en este tipo de alteraciones, que es una translocación 9-22, que el cromosoma 9 tiene parte del cromosoma 22 y a esto le llamamos translocación. Y bueno, es muy conocida en algún tipo de leucemias, pero en los tejidos, en este tipo de tejido particularmente, no podemos solo encontrar a veces una alteración. En el caso de abajo, vemos que aparte de tener una translocación 9-22, tenemos una trisomía 8 y en el cual ya tenemos dos, que es algo más o menos común en este tipo de tejidos. Y me detengo un poquito para decirles que este tipo de alteraciones no nacemos con ellas y a este cariotipo se le llama cariotipo adquirido. Y los cariotipos que yo les comentaba anteriormente son cariotipos constitutivos, como es este que tenemos aquí en esta siguiente diapositiva, que es un caso, bueno, son dos casos realmente los casos que tenemos aquí, que son dos niños que nos llegaron, llegaron a la autrajonita, por dismorfias y retraso. Y tenían rasgos muy, fenotipos muy parecidos. Les hicimos cariotipo a los dos y tenían un marcador, un cromosoma extra, tenían 47 cromosomas, que no sabíamos el origen, que no sabíamos de dónde venía ese material. Pero nosotros tenemos varias técnicas en citogenética, afortunadamente, que podemos hacer uso. Y lo primero que se hace es hacer un cariotipo. Y va a depender de las herramientas que se tengan en los diferentes laboratorios donde se haga esto. Afortunadamente nosotros en ese momento podíamos contar con una técnica que ya no es una citogenética convencional como la que les he estado platicando, sino una citogenética molecular que era FISH y que nosotros al hacer el cariotipo de estos pacientes nos dimos cuenta que al tener este cromosoma extra, pues lo siguiente era hacerle cariotipo a los padres. Venía el origen por ahí y efectivamente pudimos observar una translocación en la madre que aquí, que era una translocación que estaba entre el cromosoma 9 y el cromosoma 15 y gracias al FISH pudimos saber que este marcador que tenemos tenía material tanto de 9 como 15, que la verdad no era esperado. Yo pensé que al ver este cariotipo, este pedacito que era aquí era parte del 9 y el 15 se había traslocado completo, pero esa sospecha estaba más o menos y se confirmó con un FISH que para eso nos sirve la citogenética molecular, que es algo muy específico que hay sondas diseñadas para las sospechas que se tengan de cierta región de algún cromosoma. Todas las técnicas tienen ventajas y desventajas, pero afortunadamente las técnicas podemos hacerlas complementarias y validarlas entre sí y entonces nosotros podemos dar un diagnóstico más certero a estos pacientes. Existe otra técnica afortunadamente que es el advenimiento de toda la tecnología nos ha ayudado a ser cada vez más finos y cada vez tener más resolución, porque yo les decía, este marcador, yo no podía detectar el origen de dónde venía. Una vez haciendo el cariotipo a la madre tenía la idea, pero no lo podía comprobar solamente con un aumento 100 veces en el microscopio. Necesitaba hacer uso de otras herramientas y bueno, se hizo citogenética molecular, pero a estos pacientes particularmente no se les hizo citogenómica, pero esta herramienta de la cual les voy a platicar enseguida, la citogenómica es una herramienta que nos da una resolución mucho menor, mucho mayor, perdón, pero se acerca a fracciones mucho más pequeñas de las que podemos obviamente ver en bandas G. Y bueno, la resolución en las diferentes técnicas, en bandas G podemos estudiar desde 5 a 10 megabases, en FISH podemos estudiar desde 1 a 200 kilobases, que es muy fina y va a depender del tipo de zona que estemos utilizando. Han existido, ya han ido viéndose varias técnicas dentro del FISH avanzó y esto pudimos ver en FISH y SKY, que nos pudieron dar una resolución parecida a las bandas G, pero más específica, más dirigida. Y después fuimos avanzando y pudimos tener una hibridación genómica comparada con una resolución de 3 megabases, pero afortunadamente tenemos también la citogenómica que está con los microarreglos cromosómicos o microarreglos de SNPs, que ya sería citogenómica a nivel de genes, a nivel de regiones muy pequeñas, que básicamente consta de que estamos haciendo, estudiando todo, todo el genoma en un solo ensayo. Y ahí podemos ver algo que no pudimos ver tanto en FISH o en bandas G y puede ser no tener exactamente una sospecha diagnóstica, pero que no pudimos resolverlo ni con FISH ni con bandas G. Y bueno, este es un caso también donde se utilizamos bandas G y citogenómica. Ahí este paciente llegó realmente por un retraso limítrofe y llegó por eso, por algunas que otras dismorfias que mantenía, pero básicamente lo mandó el dermatólogo por una piel bastante particular y entonces, bueno, se le hizo cariotipo como de primera instancia y descubrimos que tenía un cromosoma también extra que llamábamos marcador y ese marcador cromosómico tampoco, no teníamos idea de dónde provenía, de qué material cromosómico tenía. Se le hizo cariotipo a la mamá porque el padre ya no estaba y la mamá no nos dio, era cariotipo, no nos dio ninguna información acerca de este marcador y bueno, se tuvo la oportunidad de hacer microarreglos cromosómicos y ¿qué nos dijo este microarreglo? Nos dijo que el cromosoma 2 y el cromosoma 4 tenían una duplicación, pero si nosotros hubiéramos ido directamente a microarreglos como muchos autores a veces lo comentan y no hubiéramos hecho citogenética convencional, no hubiéramos podido saber la arquitectura de esta duplicación que en realidad está presentado como un marcador supernumerario donde esta duplicación no es de manera independiente, sino que un marcador tiene esta doble información y entonces es un marcador complejo en el cual tiene información de dos diferentes cromosomas y esta técnica de microarreglos nos dice el tamaño de esta duplicación, el número de genes y genes OMIM que están involucrados y por lo tanto esto nos ayuda a dar un diagnóstico más sortero a nuestros pacientes. Y bueno, con esto que les he platicado que, bueno, hablar de citogenética es, falta mucho, nos podríamos tardar horas, hay muchos temas que cubrir y, pero les puedo comentar que con lo que les platiqué, la utilidad en la citogenética es para confirmar un diagnóstico que ya se tenía la sospecha o para hacer un nuevo diagnóstico de una patología, para dar asesoramiento genético que es el objetivo y de ayudar a los pacientes y dar un seguimiento y si necesitan alguna otra especialidad, pues mandarlos, regresarlos al mismo especialista que nos los dio, pero ya con un diagnóstico. Y en el caso hematológico, pues podemos valorar una respuesta al tratamiento y valorar la evolución de su enfermedad. También dentro de las actividades que tenemos o deberíamos de tener todos los estudiantes, estamos involucrando con los estudiantes, es la parte de enseñanza. Afortunadamente se me ha dado la oportunidad de ser profesor invitado, tanto los alumnos de pregrado, de genética de la UNAM, a los que llamamos con mucho cariño los pumitas, y ser profesor invitado en el curso de posgrado con los chicos de pediatría, que como ya nos dimos cuenta es una especialidad que está muy de la mano con nosotros. Tienen que saber, tienen que conocer qué es la genética y qué es la citogenética. Y pues bueno, les doy las gracias enormes por darme esta oportunidad de hablar de algo que hacemos diario y que me gusta muchísimo. Y aquí les presento al grupo al cual pertenezco, que estamos en el Hospital Central Sur. Aquí está por supuesto la doctora Navarrete, nuestro otro compañero que es el doctor David Cervantes. Hace un año, en febrero, festejando el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Muchas gracias. Muchas gracias Mari. Qué bonita foto la recuerdo perfectamente. Hace un año conmemorando el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Muchísimas gracias por tu participación. Es sumamente importante todo lo que nos platicas y que de verdad también esta información y esta plática, que aunque es de manera breve, pero es muy significativa porque prácticamente nos hablas de la importancia que tiene el trabajo que haces día a día y todo el equipo multidisciplinario ahí en el Hospital Central Sur de Pemex de alta especialidad. Y bueno, como bien lo dices, la importancia de la orientación genética de los pacientes creo que es fundamental. Y todo lo que conlleva el complemento que ustedes hacen es realmente para dar un diagnóstico certero y ver la evolución de la enfermedad, como bien lo dices, para checar al paciente. Y bueno, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas participado. Y por favor, sabes que las puertas están abiertas aquí en el programa para que sigamos pues desmenuzando tanta información que pueda llegar también a los profesionales de la salud y a que también la sociedad pueda entender y la comunidad de pacientes por qué es tan importante también el manejo de la citogenética en la práctica médica. Muchas gracias. Ese es el objetivo, ¿no? Creo que sí, María. Juanita. Muchísimas gracias. Yo creo que fue una excelente ponencia sobre la importancia de la citogenética. Lo que me gustó mucho que María aquí hace y capié es cuál es no solo la importancia, tanto el clínico como el citogenética trabajamos de la mano. Somos un equipo. Ella ve con nosotros los pacientes. Entre todos hacemos una sospecha clínica. Ella ve cuál es la característica y entonces ya va a su microscopio a hacer todo lo que nos platicó. Pero ella tiene muchas veces una idea de lo que es lo que buscamos. Otras veces, ¿no? Nada más vemos clínicamente y bueno, ¿qué podrá hacer? Entonces, ella empieza a elaborar. Entonces, dice, mire, doctora, encontramos esto, vemos esto. Entonces, el trabajo del citogenetista va mucho de la mano con el del clínico para el diagnóstico. Es un papel importantísimo el que tiene el citogenetista en el diagnóstico de estas enfermedades. Y claro, como dice ella después, no solo en el diagnóstico, sino en el asesoramiento genético del paciente y la orientación que se le da sobre esa enfermedad. Entonces, me gustó mucho como lo expuso. Y claro, agradecemos mucho a Mari el que, por favor, haya estado con nosotros. Muchas gracias, Dani, por tu excelente ponencia. Gracias. Muchas gracias, Mari. Y bueno, yo también cerraría con una pregunta, Mari. ¿Qué crees tú que hace falta aquí en nuestro país para darle mayor visibilidad o incluso en el ámbito que ustedes trabajan en la citogenética? Para que se pueda dar mayor difusión a todo lo que ustedes hacen, pero sobre todo mayores herramientas para mejorar todo el aspecto de diagnóstico, el seguimiento, el asesoramiento genético. Pues mira, yo creo que reconocimiento es importante, pero básicamente nuestro papel es que nosotros, justo como esta invitación que ustedes nos hacen, darnos a conocer mediante pláticas, involucrarnos con los médicos, con los estudiantes, porque ellos son los que finalmente van a ser los médicos después, que conozcan y que sepan de qué se trata la citogenética. Darnos a conocer, tanto en pláticas, es un papel de nosotros y de las instituciones, porque las instituciones, genética particularmente, casi siempre está un poquito olvidada, y bueno, la citogenética un poco más, pero es nuestra obligación y nuestro deber nosotros darla a conocer mediante varios foros y clases y educación a estos médicos en formación. Claro, Mari, qué importante. Bueno, pues entonces sigamos dando difusión y sigamos teniéndote aquí en este programa para que nos sigas ilustrando de todo lo que haces día a día con todo y tu equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari, por participar. Muchas gracias. Gracias a toda Juanita, como siempre. Muchas gracias. Gracias, doctora Juanita. Siempre, aquí, por todo. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan sintonizando y hasta la próxima. Nos vemos, Mari. Gracias, Juanita. Gracias. Hasta luego. Bye. Chau.